Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hay muchos de ustedes que les han gustado mis pequeños dibujos que hago para decorar mi filofax, mi organizador y algunos me pidieron que hiciera dibujos nuevos, eso es exactamente lo que voy a hacer el día de hoy voy a hacer tres dibujos nuevos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver es súper lindo y bastante sencillo este dibujo El próximo dibujo se parece mucho al diseño de los tattoos, es un pequeño corazón Y en el corazón voy a dibujar un avión Esto es perfecto para las personas a las que les gusta viajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un color estático, este diente de león, tal vez ustedes tengan un filofax o algún organizador, el que le falte vida o un poco de diversión. Si es así, estos dibujos son geniales porque son muy sencillos, no hace falta ser un gran dibujante para hacerlos y son muy bonitos. Si les gustaron estas ideas, denle un like al video, dejen un comentario en la parte de abajo, compartan este video y si quieren ver más ideas de dibujos, revisen nuestro canal porque he presentado ya varios. Eso fue todo por ahora, como siempre me alegra mucho cuando se suscriben, así que suscríbanse si no lo han hecho. Adiós.